Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo video. Hoy regresamos a la ciudad de Tepalcatepec porque ustedes no lo pidieron. Pero esta vez vamos a caminar por las calles a ver qué compramos y qué comemos. Así que acompáñanos a este hermoso pueblo de Tierra Caliente. Mira, vamos a comer unos ricos tacos de barbacoa y aquí con la familia Rivas venden una barbacoa excelente. Un lugar donde visitamos cada vez que llegamos a este hermoso pueblo y sin duda deberías de llegar. Se encuentra justo enfrente de la cancha deportiva aquí en el mercado. Vamos a continuar caminando buscando una pieza de queso. Por cierto, muy rico queso que venden. Mira, aquí encontramos una tienda justo en una esquina del mercado. Vamos a comprar. ¿Gustan alguno de ustedes? Déjanoslo en los comentarios. También caminando nos encontramos cecina, que consta de carne de res seca, al sol y con un poco de sal. Es una carne ideal para acompañar comidas como enchiladas o aporriadillo. Comida típica de esta región de Tierra Caliente, por cierto muy rica. Dime tú en qué la usas. Ahora estamos en el jardín principal y desde aquí nos despedimos de esta video esperando les haya gustado. Pero antes de terminar, les mandamos un saludo a las comunidades de San Isidro, Corongoros, La Romera, Textán, entre otros. Te recuerdo suscribirte y activar la campana para que te llegue la notificación y déjanos en los comentarios donde te gustaría que visitáramos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!